En el cuarto episodio de nuestro segmento We Stand, Jorge nos cuenta su historia relacionada con una canción de Daido que precisamente este año está cumpliendo su vigésimo aniversario. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge, Jorge Pagasa de México y les quiero comentar, les quiero platicar sobre mi canción favorita de Daido, bueno, mi canción favorita de todos los tiempos de toda la vida, que es Life for Rent, que le da títulos de disco que salió en 2003. Y bueno, yo estoy muy feliz porque lo tengo autografiado y lo significa muchísimo para mí. Para mí es una canción muy profunda filosóficamente. Llegó en un momento muy importante para mí, que es la adolescencia. Ya saben, depresión, momentos oscuros, pensamientos oscuros, de tristeza, de muchas emociones. Y es una canción que sí, me salvó y se lo comencé a Daido. Muchas gracias por tu melodía, por tu voz, por la letra, por todo lo que hace a esta canción, ¿no? Y esa línea que dice, nada de lo que tengo es realmente lindo, ¿no? Y creo que, pues sí, es muy cierto. Creo que todos tenemos que tomar riesgos en la vida. Todos tenemos que arriesgarnos para poder sentirnos. Bueno, yo también había estado leyendo en esos tiempos el existencialismo, el libro este del extranjero, que también me convida, ¿no? Entonces, como que se compaginó todo. Y pues bueno, por eso es esta canción mi favorita, Life for Rent. Y siempre lo estará y siempre está en el corazón. ¡Gracias!